Sí, muy triste. Fue a la madrugada, gracias a un chico que pasó en una moto, que pudo dar aviso del incendio al fondo, nuestra vecina, y lamentablemente se incendió todo, fue rápido, se llamó 9-11, vino la policía, contactó el incendio y llegaron los bomberos, dos dotaciones de bomberos que pudieron apagar el incendio, y demoró bastante en apagarse. Sí, se trataba de una vecina de muchos años de acá, del barrio. Sí, prácticamente toda la vida. Sí, se lo nota conmovido a todo el barrio con respecto a esto. ¿Se sabe cómo se pudo haber originado? No sabemos nada, porque eso después vino científica. Imagínense, estuvimos despiertos casi todos hasta las 5 de la mañana, despiertos, y bueno, después llegó científica para poder retirar el cuerpo y hacer las pericias. Otros vecinos nos informaban que por suerte fue rápido el accionar de los bomberos, porque podría haber sido incluso peor, propagándose más aún el incendio. Claro, porque gracias a ese chico que él vio el incendio, porque imagínate, está al fondo, creo que tienen 60 metros, no sé cuánto tienen los fondos. Nosotros no podíamos, porque es la última casita al fondo, no podíamos. Después, cuando abrimos, escuchábamos las explosiones. Pero imagínate, a las 2 de la mañana estás profundamente dormido. O sea, gracias a ese chico que golpeaba, golpeaba e insistió. La verdad que... Bueno, pero todo esto en medio del lamentable deceso de esta vecina. Sí, muy triste, muy triste, porque no se pudo sacar. Mi marido no alcanzó a llegar. Cuando se logró que los abuelos le entregaran la llave, pues son viejitos, apenas se pueden mover. Mi marido abrió acá y de ahí pudieron abrir hacia el fondo, pero ya no, ya estaba todo en llamas. No, no se pudo. No, lamentablemente. Después se trató de... Los bomberos, maravilloso, de actuar rápidamente y lograr que no se siguiera propagando, porque imagínate, está todo... Acá es todo, estamos todos... Tenemos gas. No, hubiese sido un desastre. Imagínate, yo no me podía despertar porque no entendía nada lo que pasaba. Así que estuvimos todo el tiempo acá afuera hasta que la policía dijo cuando podíamos ingresar. Los bomberos contactaron que las casas del fondo, no había derrumbe, que no tenían que pasar para este lado. Pero después lamentamos eso, nada más.